La reforma a la salud Doctor Fernando de Audiencia Fue una semana en la que Gustavo Petro Aprovechó antes del ingreso A las sesiones ordinarias Que empiezan el día de hoy A las 10 de la mañana empieza la sesión ordinaria Por lo menos en Senado de la República Y lo mismo ocurrirá en Cámara de Representantes Donde han citado para hacer lectura De anuncio de proyectos Y posteriormente el martes Arranque en forma el trabajo Lo que ha ocurrido es que Gustavo Petro Se reunió con los líderes de los partidos Dirían Francisco Toro del partido de la U Efraín Cepeda del partido conservador Y último al día de ayer Con el expresidente César Gavira Jefe del partido liberal Lo que llama la atención es que en ninguna de las tres reuniones Estuvo presente la ministra de salud Carolina Corcho Y lo que más llama la atención Es que las reuniones no fueron para hablar de cosa distinta Que precisamente de la reforma a la salud Y los puntos Que han dicho los partidos No van a pasar Fundamentalmente todos han dicho No vamos a acabar con las EPS Habrá un sistema mixto Que es lo que tenemos hoy Y lo vamos a mejorar en la atención primaria Pero no estamos hablando de cambiar el sistema Eso no va a pasar O por lo menos es lo que ha dicho las tres bancadas Y lo de Gaviria ayer fue también decisivo Para que eso quedara así establecido Ante eso lo que se conoció Es que aparentemente La ministra ha dicho dos cosas La primera Que en la medida en que esa reforma No tenga la columna vertebral Que es acabar el sistema Acabar con las EPS Ella retire el proyecto Pero inclusive otros han dicho Algo que va mucho más allá Y es que si el proyecto no es lo que ella quiere Inclusive estaría pensando en poder salir del ministerio Porque no resistiría el desplante Y la falta de apoyo de su propio gobierno Muy bien Carolina Corcho Reforma la salud Doctor Rosy Aquí estoy viendo su hoja de vida Francisco Augusto Giuseppe Rosy Buenaventura Veo que A diferencia del señor Pedro Santana Usted sí está graduado Veo además En un texto Del año 2003 De República Dominicana Algo que yo denuncié A propósito del señor Félix León Martínez Que él en su momento Hoy que está criticando Tan ácidamente Nuestro sistema de salud Él en cierta forma Exportó Junto con usted aparentemente Nuestro sistema de salud A República Dominicana Ustedes fueron contratados allá Por la DARS Que es el equivalente A la Semi Colombiano En República Dominicana Y de hecho Pues esto sí no es Responsabilidad suya Ni nada de eso Pero Según me respondía En un derecho de petición El señor Félix León Martínez Les permitieron ustedes ser socios A través de FEDESALUD De una ARS Que es una EPS En Dominicana La Colonial Entonces Pues eso La verdad no deja de llamar la atención Que exporten el modelo de salud colombiana A Dominicana Que hayan sido socios De una EPS en Dominicana Y ahora Pues están diciendo Que este modelo realmente no sirve Realmente yo no creo que haya necesidad De parte de ningún actor De tratar de desacreditar al gobierno nacional Hemos visto que en las últimas semanas El presidente La primera dama El hijo del presidente El hermano del presidente Pues Han hecho muy bien el trabajo Al punto que el presidente Usted vio lo que Salió a decir Durante el fin de semana En una entrevista Que estaba previsto Que en cierta forma Le ayudara A frenar El desplome En las encuestas Y cuando dice Esa frase desafortunada Que En realidad No fue el que crió A Nicolás Petro Pues realmente Se terminó de hundir Pero más allá de eso Doctor Rossi Se ha visto que le han dado Varios derechos de petición Y yo me uno un poco A la preocupación Que tiene el doctor Salcedo Con todos los cargos Importantes en este gobierno Que no han tenido Una persona nombrada En propiedad Doctor Salcedo Usted ha visto lo que está pasando En este momento Con las aerolíneas de Colombia Con Viva Air Y con Avianca Cuando nombraron Al director en propiedad Aerocivil El 27 de diciembre Hoy no tenemos nombrado A nadie En propiedad En la superintendencia De industria Y comercio Y en parte Ese problema Y no voy a responsabilizar Naturalmente De todo lo que está pasando Con Viva Air Y con Avianca A este gobierno Pero a mí sí me parece Que es importante Nombrar a funcionarios En propiedad Cuando se sabe Que hay problemas graves